que tal amigos del llano les habla don pija y les hago la invitación para los días santos el jueves y viernes al 11a festival de la zaranda para que no se lo pierdan ni por ningún motivo porque va a estar pero buenísimo familia allá mire allá vamos a estar jugando estas vea mejor dicho si es mujer juega zaranda y si es hombre juega trompo yo por ejemplo voy a llevar el tronco para jugar contra la zaranda están buenísimos donde hay gastronomía hay hallacas hay pescado mejor dicho hay buenísimo hasta pagando llanero va a estar pero bueno familia nos vamos para abajo con maletera al hombro familia los días santos jueves y viernes no se lo pierdan por ningún motivo allá los esperamos lo espero allá en el totumo porque es en el totumo montañas de totumo pateariporo casanare allá lo espero a todas con su personaje don pija que va a estar acompañando en estos días santos dios los bendiga allá los esperamos este jueves y este viernes santos don pija listo familia tomo la maletera familia pero recuérdame cuando es jueves y viernes santos jueves y viernes santos de este 18 y 19 de abril de 2019 para allá nos vamos a la 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 también navidad bien